El primero se describe como un personaje lleno de locuras y con buen sentido del humor. Mi queridísimo Ramsés, amigos de La Veracruzana, muy buen día para todos ustedes. Enrico Burgos como persona es crítico a su manera, es gracioso, es chistoso, regularmente está haciendo todo el tiempo tonterías, sin embargo siempre encontrarán en él un amigo, una persona que está ahí para escuchar. Tiene una barba un poco desordenada, una sonrisa inigualable pero sobre todo muchas ganas de superarse. Salir a cuadro no le da mucha alegría pero cuando se lo indican lo hace para sacarle una sonrisa a las personas, ya que su toque es único en este medio y en toda la empresa. Cuando llegas a generar en la gente, en el radio escucha, en el televidente, el que se den cuenta de que están mal y de que deben de hacer algo por los demás, es cuando te da una satisfacción enorme, dices vaya lo hice bien, o sea transmití lo que quería, los hice llorar a lo mejor o los hice reír, pero en realidad esa es la verdadera vocación que debemos de tener todos. Reportero de vocación desde hace tres años, en sus mayores logros se encuentran el ser conductor de espacios informativos, productor de más noticias cuatracualcos en Radio Más y por supuesto reportero de esta empresa. Su principal característica es hacer llorar a los entrevistados, aunque lo hace sin querer, al menos eso nos dice él, pues muchos sabemos que sus preguntas atraviesan los corazones de las personas. Existen muchos calificativos para Burgos, como le dicen sus amigos, así que en lugar de intentar describirlo, mejor veamos el lado bueno de un gran amigo. Ahora hablaremos del buen Jonathan, un ser que realmente nació para ser periodista, pues su pasión y dedicación lo han llevado a grandes triunfos. Y creo que si de profesionalismo y entusiasmo hablamos, Jonathan es un claro ejemplo, ya que desde pequeño soñaba con dar a conocer las noticias. Bueno, yo desde pequeño me gustaba ver los medios de información, en ese tiempo pues la televisión era la que dominaba, y bueno, pues desde pequeño me interesó mucho pues dar las noticias, dar a conocer estos acontecimientos que pueden marcar a la sociedad. Inició como reportero de un medio escrito, posteriormente y gracias a su esfuerzo llegó a las filas de Radio Televisión de Veracruz, en donde logró convertirse en jefe de información. Tiene cuatro años como reportero y si quieren conocer al verdadero Johnny, él mismo se describe. Jonathan como persona, aunque ustedes no lo crean, yo iba a ser una persona muy tímida, o no muy tímida, muy callada, no habla, está pues en otras cuestiones lejos del periodismo, está más en cuestiones de internet, navegar, cuestiones hasta de deportes, incluso que me gustan, me gusta mucho. Su sello principal es crear jingles de diferentes marcas, eventos o incluso de personas, algo que sin duda alguna divierte a sus amigos y compañeros que lo rodean. Es un gran ser humano lleno de valores y sobre todo dispuesto a brindarnos su amistad. Hoy en día estos dos jóvenes han obtenido un gran logro en su vida profesional, el premio estatal del periodismo que otorga el Club de Periodistas de México, Delegación Veracruz, en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Un premio que a pesar de tomarlos por sorpresa, lo tienen más que merecido. El mover corazones, el mover sentimientos, ha sido uno de mis grandes logros y de verdad se lo agradezco y espero que siga haciéndolo y que este reconocimiento no sea el significado de que hice bien mi trabajo por algún tiempo, sino de que el público lo siga reconociendo. Y bueno, esto significa solamente es un empuje para que sigas haciendo bien las cosas. Como yo lo digo y mi filosofía es, yo no trabajo, yo hago lo que me apasiona y me gusta hacer, incluso me pagan para hacerlo. Con esta pequeña nota queremos reconocer la labor periodística de estas personas, que seguro ya forman parte de ustedes a través de estos espacios. Felicidades Jonathan, felicidades Enrique. Su logro llena de orgullo a toda nuestra empresa y sin duda alguna a todos los que somos sus amigos. Fluvio César Martínez, más noticias.